Valar Morghulis, mis descendientes valyrios. Aquí, el maestre Alex. La lujuria y Game of Thrones. Pareciera que van de la mano, ¿no creen? Aunque las series exageran un poco este tema sexual, no podemos negar que también en los libros lo tenemos bastante presente. Y es que en este mundo se habla de burdeles, prostitutas, deseos carnales... Hasta hay una calle en Desembarco del Rey conocida como la Calle de la Seda, en donde podrías encontrar placer en cada esquina. Además, conocemos muchos personajes que parecen tener las hormonas bastante alborotaditas. Pero bueno, no podemos culparlos. Los bajos instintos casi siempre ganan, pero hay que aceptar que unos cuantos realmente cruzan esa delgada línea del amor y placer a la lujuria. Y por ende, esta vez toca hablar de algunos de ellos, así que se viene mi top 7 personajes más lujuriosos del mundo de hielo y fuego. Por lo que ponte cómodo, relájate, disfruta del video y ya sin más preámbulo, comencemos. Hay tantos personajes que podrían entrar en la lista de promiscuidad. Como Ameri Frey, a quien llamaban la torre de entrada porque abría su rastrillo a cada caballero que pasaba cerca. O Maegor el Cruel, quien tuvo hasta 6 esposas y en su primer matrimonio se jactaba de haberlo consumado una docena de veces. O Rhaenyra Targaryen, quien realmente gozaba de su libertad sexual a pesar de tener ciertas responsabilidades con el reino. O Luke Amor Strong, apodado el Lujurioso, que tuvo 3 esposas y hasta 16 hijos con ellas. O el Septón Luna, que embarazó a innumerables mujeres porque algunos creían que su semilla estaba bendecida. O Walder Frey, que tuvo tantos descendientes hasta con miembros de su misma familia. O la criada de cocina espía, quien es promiscua más no poder. O Tyrion Lannister, que muchas de sus acciones son para satisfacer su lujuria, ya sea en burdeles o contratando prostitutas. Y bueno, así como estos, hay muchos otros ejemplos. Unos más vergonzosos y deshonrosos que otros. Pero bueno, en este momento te daré mi top 7, el cual comenzará con el que considero el menos lujurioso de la lista e irá escalando hasta llegar al primer lugar. A quien consideraría el más lujurioso, no solo de la lista, sino de todo Game of Thrones. Recordemos que esto no es un top oficial y aunque buscaré ser lo más objetivo posible, cada quien podría tener su propio top. Aún así, créanme que les sorprenderá el orden en el que terminó la lista. A mí me sorprendió bastante. En mi mente tenía a ciertos personajes ya en ciertos lugares establecidos, pero investigando y analizando llegué a una conclusión un poco diferente. Y vamos con el séptimo lugar. Aquí tenemos al rey Aegon II Targaryen. Este se enfrentó a su hermana Rhaenyra Targaryen en la guerra civil conocida como la Danza de Dragones, quienes luchaban por el trono de hierro de su padre, el rey Viserys I Targaryen. Aegon II desde joven no era la idea que tenemos de lo que debería ser un buen miembro de una familia real. Siempre fue enojón, inseguro, resentido, perezoso, aficionado a la cerveza y comida, y sobre todo, al sexo. Aegon II Targaryen es recordado como uno de los hombres más lujuriosos de la historia. Desde joven se entiende que acosaba a cualquier sirvienta que se le acercara. Se dice que hasta engendró bastardos y que frecuentaba burdeles. Pero esto no es lo peor. Champiñón nos cuenta que sus apetitos carnales nunca se fueron, incluso después de sufrir horrendas quemaduras y heridas en el cuerpo, las cuales lo dejaron incapacitado para mantener relaciones sexuales. Pero su lujuria lo llevó a un punto en el que le gustaba observar tras una cortina a uno de sus favoritos manteniendo relaciones sexuales con alguna criada o dama de la corte. Tras aquellas sesiones, el rey lloraba y convocaba al septón para que le otorgase la absolución. En sexto lugar tenemos a Aerys II Targaryen, el rey loco. Pues entre las locuras de este nefasto rey podemos encontrar la lujuria y el abuso. De joven el rey era alegre y activo, le encantaba la música, la danza y los bailes de disfraces, pero una peculiaridad en él era la afición que tenía por las mujeres jóvenes. Incluso llegó al punto de llenar su corte con muchas doncellas llegadas de todos los rincones del rey. Hay quienes afirman que tuvo tantas amantes como su antepasado Aegon IV Targaryen, pero podemos llegar a dudar de esto. Tomando en cuenta lo que sabemos de aquel indigno monarca. De todas formas no se puede negar la lujuria de Aerys II. De hecho, la reina Rhaela, su esposa, sabía que el rey le era infiel y aunque se hacía de la vista gorda, no soportaba que buscara sus damas de compañía para acostarse con ellas. Y para añadir más leña al fuego, el colmo fue que, como a la reina Rhaela se le complicaba tener hijos, Aerys II, aunque en un inicio la consoló, después la empezó a tachar de infiel y decidió encerrarla. En verdad que el apodo de El Loco le quedaba corto a Aerys II Targaryen. Bueno, sin duda la demencia de este rey no hacía más que acrecentar, y llegó el punto tras una supuesta expiación de pecado ante la fe que decidió que sería más fiel a su matrimonio y que solo dormiría con su esposa. Después de esto, Rhaela logró tener otro hijo, el cual Aerys II Targaryen llegó a sobreproteger. En fin, uno pensaría que la lujuria de Aerys II se había calmado, pero más bien se transformó. Al final, el rey loco puede que ya no tuviera cientos de amantes, pero bien que se excitaba cuando quemaba gente viva y después se dirigía a los aposentos de la reina Rhaela para violarla. Jaime Lannister nos cuenta que Aerys II Targaryen era como una fiera con corona, y lastimaba bastante a la reina. En quinto lugar tenemos al rey Robert I Baratheon. Curiosamente el trono de hierro no descansó de monarcas lujuriosos cuando se derrocó a los Targaryen y se coronó a una nueva familia. Y es que no se puede hablar de lujuriosos sin mencionar a Robert Baratheon. Y yo sé que muchos pensarán, oye, pero si Robert debería de estar en los primeros lugares de la lista. Y créanme, yo también lo pensaba así, pero más adelante entenderán por qué está en el quinto lugar. Toda la vida Robert Baratheon buscó el placer de una mujer. Pareciera que no estaba completo sin ellas, aunque también parecía aburrirse de todas ellas. Hasta Ned explica que Robert le prometía el mundo entero a una mujer durante la noche, solo para olvidarlo todo, incluida la mujer, a la mañana siguiente. Podríamos entender por qué las mujeres se sentían tan atraídas a él, pues de joven era un hombre alto, fuerte, guapo, poderoso y musculoso, la fantasía de cualquier doncella. Y su carisma y actitud realmente lo ayudaban. Pero más grande y como Rey comenzó a descuidarse, a verse como una persona bastante desagradable, se convirtió en un borracho, en un sinvergüenza. Pero algo que no descuidó u olvidó fue el placer carnal que puede ofrecer una mujer. Robert le era infiel a su esposa y reina Cersei Lannister, y esta lo sabía. Y posiblemente también le fue infiel a su prometida Lyanna Stark, la cual probablemente también sabía de la lujuria de Robert. Y es que este rey era un promiscuo y se explica que ha engendrado múltiples hijos bastardos a lo largo de la historia. No por nada lo llamaban el rey putero. De hecho su lujuria era tan famosa que hasta se cantaban canciones en honor o más bien como burla a eso. En el show The Game of Thrones, Robert afirma que ha hecho el ocho, o sea que se ha acostado con mujeres de cada región de los Siete Reyes. En cuarto lugar tenemos a Oberyn Martell. Quien piense que Robert es más lujurioso que Oberyn, tiene que poner más atención a la historia. El hecho de decir que Oberyn frecuenta burdeles, tiene muchas amantes y que conocemos a ocho hijas bastardas reconocidas y ninguna legítima, ya da mucho de qué hablar de este príncipe. A Oberyn le importaba poco tener un compromiso formal y también le valían los compromisos de otras personas. Le gustaba disfrutar de varias amantes. Aunque parece que con una de sus amantes, el Arya Arena, sí llegó a formar cierta lealtad. Jaime Lannister tacha a Oberyn de ser un hombre infame. Y no solo por usar armas con veneno, sino también porque asegura que tiene más bastardas que Robert Baratheon y se acuesta con mujeres y chicos por igual. Sabemos que Jaime no es como que tuviera mucho aprecio por ninguno de estos dos hombres, ni Robert ni Oberyn, así que es bastante creíble lo que dice. Sobre todo conociendo la historia de Oberyn. También se explica que Oberyn engendró bastardas por todo Dorne, aunque en realidad solo cuatro de sus hijas conocidas son dornienses. Esto no quita que pueda tener por ahí regados más hijos, incluso hasta en las ciudades libres. Así que el puesto de Oberyn en la lista está muy bien justificado. Y ahora sí, entramos al top 3. Ya se viene lo bueno, valyrios. Por cierto, si te está gustando el video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video. Y en tercer lugar, se lo lleva la santa de Saera Targaryen. Digamos que Saera Targaryen era algo así como el Aegon IV de las mujeres Targaryen. Su reputación dentro de la familia y la historia no es muy buena, que digamos. Era una mujer valiente, fuerte, bonita, incluso astuta. Pero sobre todo se le recuerda como una persona traviesa, desobediente, grosera, consentida y lujuriosa. Desde la adolescencia mostró interés por los hombres, diciéndole a su padre el rey Eigeris I Targaryen que quería ser reina y que para eso podría casarse con un príncipe de Dorne o con el rey más allá del muro, algo que ya podría levantar sospechas. Pero bueno, uno diría, pues qué tiene de raro, una niña quiere ser reina. Pues no todo queda ahí, ya que poco después conoció a un comerciante de las Islas del Verano y declaró que también quería casarse con él. Al parecer las ambiciones de Saera eran otras, no tanto una corona, sino experimentar con todo tipo de hombres. Ya a los 15 años sus fantasías sexuales llegaban a otro nivel. Sabía que en casa podía tener todos los hombres que quisiera, escuderos, caballeros, hasta señores. Y de entre todos los hombres que buscaron su favor, tres fueron sus favoritos. Jon Hammutton, Roy Connington y Braxton Bisbury. Saera y dos amigas se la vivían pegadas a estos tres caballeretes. Y es a partir de aquí lo que llevaría a la joven princesa Targaryen a ser recordada como una de las vergüenzas familiares. Si quieres conocer la historia completa de Saera, te lo dejo aquí arriba en el video o lo puedes encontrar también en la descripción de este video aquí abajo. En fin, después de un incidente o más bien una cruel jugarreta al bufón de la corte Tom Nabo en un burdel, salieron a la luz algunas actividades poco honorables de los jóvenes caballeretes y las pequeñas damiselas. La más impactante fue la promiscuidad que ejercía Saera y su grupito de amigos, en donde prácticamente se confesó a los reyes que la princesa había perdido su virginidad hace mucho, además de justificar sus actos lujuriosos comparándose con reyes como Maegor el Cruel. Tras ser interrogados y tras el descubrimiento de lo que hacían la princesa y sus amigos, Saera fue confinada en sus aposentos. Enfurecida por lo sucedido, escapó y trató de robar un dragón, algo que no le salió muy bien. Fue descubierta y su padre como castigo decidió confinarla en una celda, en donde debería morir en un juicio por combate a uno de sus íntimos amigos. Seguido, fue enviada antigua y obligada a unirse a las hermanas silenciosas de la fe de los siete para ver si algo se podía corregir en ella. Y para no hacer el cuento largo, Saera terminó escapando al continente de Esos, se quedó en Lys, donde entró al servicio en un jardín de placer, luego se mudó a Volantis, en donde se convirtió en una mujer rica pero infame y se volvió propietaria de una famosa casa de placer. También sabemos que tiene hijos bastardos y algo bueno que podemos sacar de Saera es que era una emprendedora. ¿O ustedes qué opinan? En segundo lugar tenemos a Aegon IV Targaryen, Así es, el indigno debía de estar en la lista, lo sé, lo sabes y lo sabemos. Digamos que Aegon IV fue como un Robert I Baratheon pero de los Targaryen. De joven era atractivo, vigoroso, ingenioso, brillante, era bueno con la lanza y la espada, le gustaba cazar, le gustaba la fiesta, pero sobre todo le gustaban las mujeres. Pero al final terminó siendo un rey obeso, desagradable y corrupto, y su glotonería, deseos y lujuria lo gobernaron toda la vida. De Aegon se decía que nunca dormía solo, ni que tenía por completo una noche sin haberse aliviado dentro de una mujer. Sus deseos carnales fueron saciados por todo tipo de dama, desde la princesa de la más alta cuna a la más vil de las rameras. En sus últimos años se jactaba de haberse acostado como mínimo con 900 mujeres, se le iba la cifra exacta, pero afirmaba que solo había amado a 9 mujeres, y entre ellas no se encontraba su hermana esposa, Naerys Targaryen. Aegon IV Targaryen trató a muchas de sus amantes como reinas, aunque llegaba a aburrirse de ellas, y las terminaba enviando por donde llegaron. Conocemos a la lujuria como un pecado, el problema es que ese pecado que hizo molestar a los dioses, no solo azotó al rey, sino que azotó a los siete reinos en general. Su bastardía engendrada por la lujuria fue legitimada por el mismo monarca, y esto trajo sangre y fuego al reino durante cinco generaciones. En pocas palabras, Aegon IV Targaryen, el indigno, llevó al reino a un caos desenfrenado de rebeliones fuego oscuro por ser un degenerado. Y ahora vamos con el primer lugar. Yo sé que muchos pensarán, pero ¿cómo es posible que existe alguien más cochino que Aegon IV Targaryen? Pues sí lo hay, y ese sería Darion Aharis. No entremos en mucho detalle de la vida de este personaje, a grandes rasgos es un mercenario apuesto de pelo azulado con un diente de oro de origen tiroshí y que se volvió capitán de los cuervos de tormenta. Además es un hábil guerrero y sobre todo un gran seductor. Pero bueno, el hecho de que en la empuñadura de sus armas lleve un par de mujeres desnudas hechas de oro ya nos debería dar una pista de la clase de hombre que es Darion Aharis. La razón de la posición de Darion en la lista es por dos confesiones que le hace a Daenerys. Una es cuando comenta que no cuenta ningún día como vivido a menos que haya amado a una mujer, matado a un enemigo y comido una buena comida, y que los días que ha vivido son tan innumerables como las estrellas en el cielo. Además dice que si llega a nombrar a todos los hombres que ha matado, antes de que pudiera terminar, los dragones de Dany crecerían como castillos, las murallas de Yunkai se derrumbarían en polvo amarillo, y el invierno vendría y se iría y volvería otra vez. Aquí nos deja claro que la muerte, el sexo y la comida son el día a día de Darion Aharis. La otra confesión es cuando Daenerys le comenta a Darion que él alardeaba de haberse acostado con 100 mujeres. Pero éste decide corregirla y asegura que mintió, y que en verdad habían sido mil, pero que nunca había estado con un dragón. Darion Aharis podrá no tener una apariencia tan desagradable como las que tuvieron Robert I Baratheon o Aegon IV Targaryen en sus últimos años, pero si hacemos las cuentas, parece que Darion se ha acostado con más personas que cualquier otro de la lista. Y esto sería todo mis descendientes valirios, si te gustó el video no olvides suscribirte, dejar tu like, comentar y compartir. Nos vemos pronto en la próxima sesión. Valar Morghulis